Bienvenidos al cuarto vídeo del curso de postres árabes. En este vídeo aprenderemos cómo preparar harissa de almendras de manera fácil y sencilla. Este postre recibe varios nombres como harissa, namura o basbusa. Sigue los pasos del vídeo hasta el final y obtendrás una harissa exitosa y deliciosa. Puedes escribir tus preguntas en los comentarios y responderé, y no olvides suscribirte al canal para ver los próximos vídeos. Comencemos con nuestra receta. Para esta receta necesitaremos 750 gramos de sémola mediano o gruesa, llamada vitina en Argentina. También necesitaremos 600 mililitros de agua, 10 gramos de polvo de hornear, 50 gramos de mantequilla, 5 gramos de bicarbonato de sodio, 600 gramos de azúcar, las frutas secas que prefieras. Primero mezclamos los ingredientes secos juntos, la sémola, el polvo de hornear y el bicarbonato. Ponemos el agua en una olla a fuego alto y cuando hierva agregamos el azúcar y mezclamos bien hasta que se disuelva completamente. Apagamos el fuego, agregamos la mezcla de sémola y luego la mantequilla derretida. Mezclamos bien los ingredientes. Observa como la mezcla es casi líquida. Dejamos reposar durante al menos 6 horas en la heladera o afuera si el clima es templado. Después de dejarla toda la noche o 6 horas por lo menos, notó como su consistencia se volvió como la masa después de que la sémola absorbiera los líquidos. Pincelamos la asadera con mantequilla y lo ponemos en la heladera hasta que la mantequilla se congele, esta es una de las claves que resuelve el problema de que el namura se pegue en la asadera después de hornear. Ponemos la mezcla en la asadera después de que la mantequilla esté bien congelada y la distribuimos uniformemente. Se puede utilizar papel folex de esta manera para distribuirlo mejor y hacer que la superficie de la asadera quede lisa. Estas cantidades son para una asadera redonda de 35 centímetros de diámetro o una asadera rectangular de 25 por 35 centímetros. Quiero hacer hincapié en que la sémola utilizada es de grano mediano o grueso, ya que el namura no funcionará con sémola fina o semolin. Usamos el almíbar que preparamos en el primer vídeo de este curso para untar la superficie de la asadera, esto nos da un bonito color dorado después de hornear. Cortaremos en rombica porciones, es la misma forma en que se corta la superficie de la asadera. Corta el baclava y el kibe al horno. Antes de hornear, solo marcamos con un cuchillo de esta manera para poder colocar los frutos secos de manera linda organizada y durante la mitad del tiempo de horneado, los sacamos y los cortamos bien para que se cocinen por dentro. Te he dibujado esta imagen paso a paso para facilitarte el proceso de corte. La prepararé con almendras como es el método tradicional, se llama, harissa al los, y los en español es, almendras. Ponemos en el horno a 180 grados durante 25 minutos en la rejilla inferior y luego la sacaremos para cortarla. Prepararemos el almíbar antes de sacar la bandeja del horno porque el almíbar debe estar caliente y la harissa también. Para esta receta necesitamos una taza y media de azúcar, 3 cuartos de taza de agua, jugo de medio limón y 25 gramos de mantequilla. Puedes encontrar todos los ingredientes en el cuadro de descripción debajo del vídeo. La receta detallada del almíbar la encontrarás en la primera lección de este curso. Agregamos la mantequilla una vez que la almíbar esté listo y esté caliente. Después de 25 minutos sacamos la asadera del horno y la cortamos con mucho cuidado porque aún no está completamente cocida, este corte permite que se cocine por dentro. Cada vez que cortamos, humedecemos el cuchillo con agua o mantequilla para que no se pegue a la masa. La cortamos en la misma forma que al principio. ¡Gracias! 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 La devolvemos al horno a 180 grados durante otros 15 minutos en la rejilla superior. Ponemos el almíbar caliente y la jarisa también caliente y la dejamos reposar hasta que absorba bien el almíbar y se enfríe por completo, aproximadamente necesita 4 horas. ¡Gracias! Cuando esté completamente fría, estará lista para servir. ¡Buen provecho!